Virgen de Suyapa Y que aparte siempre los crueles sabrosos Que sean la dicha y que canten todos su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces risuén y más guapa Y verás mi ofrenda con hondas ternuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Música Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras La nación entera que aclama de enojos Y devota implora las altas ternuras La dulce infinita, piedad de tus ojos Y que aparte siempre los crueles sabrosos Que sean la dicha y que canten todos su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces risuén y más guapa Y verás mi ofrenda con hondas ternuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Calmarás mis penas y mis penas y mis penas y mis penas